¿Qué pasa? 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 Es una cosa increíble Es una partida de mierda O sea, he vido con 6 kills Pero no lo he caricado Porque he registrado La partida Solo que no se ha registrado L'audio del juego Yo no hablaba mai Tanto ho iniziato a giocare Dalla season 2 Più o meno Deve essere fortissimo No, ma non lo sono No, non è parco giochi È la creativa, ragazzi Eh sì Ho video vecchi Mi mano rovinata Quanta risoluzione Dare come Quindi No, 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 no No, 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 no Non sto aspettando nessuno Sto facendo un po' di ris 해�amento Perché se no si inizia a giocare così Mado tutti i partiti Niente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Va bien. Un assalto. Un M4 blue. Vai. Medio di niente. Vai. Medio di niente. Una. abilanzado. Un assalto. todo oscuro odio pero oscuro 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 esco, 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 esco. ¿Tú cuánto estás a saco de boca? ¡Gazí, tanta! Eh, ¿puedo hacer 1? ¿Puedo hacer 1? ¿Puedo hacer 1 8? Si capisci mal Cioè, se non trovavo quella slarp, stavo ancora senza scudo io Necesito solo un po' di material E' buona Ok 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 Si, es bueno, pero no. A ver, vamos a ver esto. Gracias, King. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? pero porque no me ha modificado hay justo 3 horas no estoy diciendo que mierda no estoy diciendo que mierda no estoy haciendo 3 horas a modificar no me ha modificado ah como me gripa como me gripa la partida es scema estoy a 3 horas a modificar modificar, modificar no me modificar no, yo no lo so un edit, un edit fa schifo proprio proprio schifo el edit liberta, no me gioco a partire mezzo el edit, que no riesco a modificar veloce guarda ti premio no modifica veloce non me modifica c'è la miseria vabbè assemble fortnite questo è il nuovo pinnacoli no, 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 no adoro grazie mille chiamati estivi e ti vi vorrei giocare con te devo fare una live con gli iscritti adoro fare una live con gli iscritti no, 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 no da plates . . . . y no no, 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 no Ya han ligado el classito. Ya, ya Una benda ce l'ho a questo Come cazzo ha già uguale Ma come cazzo ha già uguale Ma come gioco io In questo modo come gioco io Ya C'è la pari normale a voi Il baule sta sotto Come devo Non lo so Le bende si trovano sempre Da per tutto Ma non ci sta Vabbè Non ci voglio grigio Non ci voglio grigio Ma devo andare Se lo muoio qua Sperando che sulla bomba di benzina C'è qualcosa Come faccio a sopravvivere così Scusate Stanno proprio magnate Ma è veramente Io è il bambino Già Ma è il bambino A questo A questo ¿Dónde voy a arrangiarlo? ¿Te amazo esto? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¿Segundo vos? ¡Bender! ¡No! ¡La Schweizer! ¡No va bien! ¡No va bien! ¡Cero un bauro, pero no lo es el otro, no lo sé! ¡No lo sé! como siempre es una de las partidas de mierda no hay un pez son muerto, ragazzi esta es una de las partidas de detrás esta es una de las partidas de detrás solo rischiare qua se va va, se non va, non va vogliono fare tornei, competizioni su sto gioco ma tu devi starti una partida così e mi riesci a trovare una banda ma digo yo, que competición puede hacer? ¿Quién es la competición? acá ya está todo loco a mitad del árbol aquí todo loco todo loco las golpe de bombas son muestras con la mira debo migliorar eh con l'assalto soprattutto faccio schifo ma che c'è da sai una venta ma che c'è da sai oh che c'è da sai povero ci sono stati che posso mai trovare qua che c'è da sai mister langop che partite è merda porca che c'è da non è un brucazza a me però tu guarda chi vuoi dire non vuoi come qua guarda chi vuoi guarda chi vuoi guarda chi vuoi guarda quali guarda chi vuoi sono watch 이라고 guarda chi Però guarda chi vuoi guarda chi vuoi ¡Falló! no lo Aku Peter Dennyk no lo soer en mucho pero no me gusta algo, lo voy a botar en mi cecchina No, 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 no. Todo parte de mierda, vacío. Cómo me siento teniendo esta capa que yo no tengo un golpe con esta capa. No sé de donde me han disparado, me han disparado. No sé de donde me han disparado, me han disparado, me han disparado. No sé de donde me han disparado, me han disparado. No sé de donde 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 me han disparado, me han disparado. No, 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 no. No, 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 no. Così a cazzo, quindi pushy. O camperi, due solo cose. Io non faccio ne una e ne nate, due e mezzo, quindi perciò non vincere la partita. Come on. No, 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 no. Esa farra es la cocina. Deja la vida. Deja la vida. Espetagolado. No, 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 no. Vamos a ver que la cámara va en la... Envagan la cámara. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde se está este? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! L'arsenal tenéis visto, l'arsenal. 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 L'arsenal tenéis visto, l'arsenal tenéis visto, l'arsenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! voy a ir. y ya lumbina Me voy a pegarse todo el arco, te lo juro Es que hay una de las que me equivoco No, me voy a pegar, mamma mia, ¿cómo se ha dado? No, pues no fue No, pues no fue No, pues no fue No, pues no fue pierce a salar derecho ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete! 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 No lo so, no lo so C'è una pata de shot E de shot una persona Poi sti cazzi colori non so C'è ancora come la già mettere Perché non vi che fa passi cristiani Non lo so Non va bene proprio Non va bene Non lo so C'è io vi che troppo scuro Voglio troppo scuro Troppo Litter pack non lo so Come sono fatto io più scarso Sono fatta la gente più forte Questo le cose Cioè guarda che è nero Io vedo nero Cioè non si vede uno cazzo Che schifo è questo Ah che è la season 2 Mamma mia Che è la season 2 Cioè vogliono rendere sui giochi Fortnite realistico Quando poi personaggi di cartone animati No non è che potete fare una cosa con me GTA È impossibile Che cazzo ci mettete a fare I niti effetti Non lo so Non ho idea Non lo so No è fa schifo però Fa schifo proprio così Io non posso giocare così È la luna Ti ha chiesto in culo la luna Fortnite Cioè A regno Troppi effetti grafici È sto gioco Che non aveva proprio bisogno Non ne ha proprio bisogno Sì Franco Ce lo so Se è inscurito Infatti voi Però dico io No Già facevi schifo Figuriamoci E guarda qua Ok Ora è giorno Ma bella buona Se fa notte Poi hanno tolto pinnacoli Con il suo commercio Non ci pensiamo proprio Dove cazzo si scende? Boh Non lo so Andiamo a condotti Dove cazzo si scende Non lo so Luego la daca. 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 Luego. Luego la daca. Luego la daca. Luego la daca. Ya. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Está Fá una cosa, apena tiene tiempo, pígale una poco el culo eh No moverlo eh, apena tiene tiempo Vale, 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 vale ojo ojo pero me parece que era un plano No lo sé, pero... Tengo dos escudines, y tengo una ocecchina. Vaya, vay. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! se ruta por la cazza no se nascuna, no se fanno y puedo escarro con la bomba ¡Suscríbete! 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 Buenasera Luigi No, no, no lo prendo la Air Blue Porque no lo so sparar Con la Air Blue Sparo mejor con la Silenziata Que con la Air Blue Bye bye, bye bye Piano piano, piano piano Io vorrei scendere qua A Parco Pacifico Con tutto il cuore L'unica cosa è che Non riesco a pigliare un'arma Cioè, questo è il punto Cioè, io volessi pure, capito? Però Vado qua a sinistra? Io no, già è occupata Vado qua io Insieme a te vengo Due o tre persone Cinquantamila persone Cioè, c'è Eso es río esto. No lo has acabado. No es río esto. No lo sé. Me lleva un buen merda. Un cazzo, bro, ya no, no me heo un cazzo. Mamma, no bomba de gente, me hubes una da. Niente Va bene Pass Non li vedo a a a a a a a sobrana predio a No me ha disparado bomba, bomba escarica ¿Por qué va a ser chifo? ¿Por qué va a ser chifo? La vingiamo la partita, no me preocupate, odio, la vingiamo La vingiamo la partita, no me preocupate No me preocupate La vingiamo, mi preoccupate una partita, odio, piano piano però Se qua non viene nessuno, solo uno, se uno viene mi fa un bagnette Voglio lootare e poi voglio bushare tutto qua Si revolve e riempie la penale Va bene Ma porca puttana, ma si faccia così, perché non muro un Mamma mia, com'è fastidioso Oh, ecco cazzo questo coso Tu vuoi amma sai, mi sembra amma sai Oh, ecco cazzo Ah, ecco cazzo Ah, ecco cazzo Un no Un no Un no Un no Un no C'ho un cazzo Da lì C'ho un cazzo Ce la facciamo Ce la facciamo La vinciamo Questa è vinta Bella come arriva una cecchinata C'è un cazzo Va bene Va bene Va bene Là sotto ci sta La baule Aspettate Vediamo un po' Non c'è un cazzo La stanno jugando con le palle 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 No, 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 nada más 1 a 10 ¿Cuántas posibilidades hay en esta partida? ¿Por qué me paga la escala? ¿O me paga algún otro? No tengo una mira que hace poco bien ¿No? ¿Por qué? Chocamos arriba ¡Suscríbete! 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 Salve, salve Prima un attimo que diashaka No so, me voy a vendre el faló Faló, el faló Parú, 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 pazzia Parú, parú Scudi, per favore Niente Niente scudi per me Va bene Niente scudi per me Baúle qua dietro No Un cazzo, praticamente Un cazzo Ah, mamis Un cazzo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo llenaré! ¡Suscríbete! 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 y ya me piensa bomba blu no en la faccia un gun pero no es muerto va bien va bien va bien non va niente non va niente tutto normale tutto normale io muo vado qua ma io già so che muoio però io ci vado tanto per cambiare un po' altrimenti mi sembri stesse cosa non va bene vediamo mi sembri al trozzo mi sembri al trozzo mi sembri al trozzo ¡Gracias! 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 Fli di questo, io non so la que fare Mi serve la vida, se no con lo pezavo è morto Ciò sono i similman kindergarten Ioank ¡Gracias! se me va así, se me va a hacer o si ¿Dónde estábamos a disparar esto? No lo he entendido, pero... No sé cómo, pero no soy usado vivo. ¡Por ahora, eh! Ë decir que la cadena es muy bien. Vámonos de la cadena es muy bien. ¡Mas, ¿por qué? No el...en Calle en el nombre de Tugos... No nervous político, κι en las calles, ¡Gracias! ¡Mannaggia la miseria! ¡Ciao Noemi! ¡Ci stiamo intoxicando! ¡Ci stiamo intoxicando! ¡Shin Bambot! ¡Vai! torno subito tengo 2 croccantelle buonasera pure a giovann original ahora estoy bien no tengo que capir tengo una casa libre yame digo aspeta No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marran! ¡Me lo están grabando, ¡Suscríbete al canal! ¡Los órdenes! ¡Me listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahhh que esquífa que esquífa que esquífa que esquífa cimaaaa que es el fano ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gigabea! ¡Gigabe! ¡Gigabea! 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 ¡Madre di Dio! ¡Prega per noi peccatori! ¡Nésterlo era la nostra... ¡Uno, ¿qué? ¡Tú bueno ahí! ¡Tú bueno ahí! ¡Dónde estoy? ¡Mi sentí solo, chisí cá! ¿Cómo es posible? ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Más su, Freddy! ¡Vuelve! ¡Ah, porque ahí arriba a un cierto punto, ¿no? ¡Que se creen un poco que a ese, ¿Verdad o no? ¡Cáparo, no tenemos que a ese, ¿Verdad? ¡Cáparo! ¿Qué pasa con esta venta! ¡Vanemos ahí! ¡Va bien! ¡Immuno! ¡Vadlo! y vamos a hacerle chiste estoy bien, estoy bien, estoy bien estoy bien estoy bien a los pies ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está, ¿no? ¿Cómo está ya visto? ¿Se ve lo sabe esto? ¿Entonces, ambas Madagascadoras? ¡Ah! ¡Lui sale! ¡Lui sale! ¡Lui sale! ¿Ci capi? ¡He no tenido el escudino! ¡He no tenido el material! ¡He no tenido! ¡Ma che cazzo faccio ir a hacer? ¡Scusate! ¡Tutti el defecto eh! ¡Estoy bien! ¡Ey! ¡Ulcone! ¡Estoy bien! ¡Ni la mormón! ¡티 above! ¡Estoy abriendo el lodo! ¡Como lo vengo aquí así? ¡He nouveaux ¡Buenos! ¡No esto brá! ¡Están felpiendo con un caro ahí! ¡Están brá! ¡Ooooh! ¡Que cazzo es aquí! Si trata de la hinder Amigo, ¿dónde estás? Scusa, me estás dando la gente que se ve volando, ¿no? Vabbé, yo no lo sé. ¿Cuándo estás en? ¿No tienes? Cómo se ha hecho esto, cuando es un jet, ¿no? No, 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 sí, no se puede. ¡Todo es en la cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me ha pegado un pesce a posto y me ha pegado una cosa y que se me ha pegado un scudo benda benda me ha pegado un fusil a caccia a posto y me ha pegado una bomba porca de que la troia troia troiona e el benda me la ha pegado y me ha pegado oh la vientre masquilla ma non me li ho costruito 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 ¿Vale? No me lo meto Venga, un attimo a hacer pipí Yo no pongo pipí en la partida Voy a hacer pipí en esta cosa Yo te lo tengo con Nicola y no puedo hacer Estamos con Nicola a hacer la cacchina En esta cosa Manca una pipí en esta cosa Chao Mario Chao Zambalú Chao Carlos Chao Ando Chao Pascafoli André Voy a hacer 20 kilos ¿Vale? 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 No outras un poco ¿Vale? 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 No me hagi fatto dart Ho fatto darting Che bella arma che ha trovato questa Mamma mia Oh vabbè Tutto bene Farò strano che ha giudato una casa libera voglio Ma è troppo strano Facciamo 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 Ma questa cappa manco lo ha giudato Questo ciò posso Non prendo le mani più guardate manco l'armi faccio pigiare Posso accire per favore Facciamo questo bauro Facciamo questo bauro che è meglio Ma che ha già fatto? No no Stai guardando i guatti vai Non siamo Ero Chuyo, a 2 segundos. Chuyo, la mazata cambierá. Jesús, grisame. No, 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 no Mannagio, boquina Ma por qué hago este instrumento a ti Ma por qué, porque no tengo que hacer pipí Aspettate No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uh, no, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Lo de este caso! Oh, ¡sabete! ¡Gracias! ¡Mario, esto! ¡Mala, amigo! ¿Quién es muerto? 8 o 3 o 4, ¿eh? Ya, pero no va bien, a parte que controlla un bambolotto de chile, me hacía un catastado, me hacía... ¡Ma ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No, vayú, vayú, yo creo que es una mierda, marona mi... Choqué colиков de chile, la tiró en arañá, me vais a mover, perdsí troppo tiempo... ¡Que no! No, rité, me he faced otro tema, nosotros siempre nos ríeamos... ¡No! Comunca Ah, ya, pushó Punto y basta No me voy a meter a espetar niente Perdi partida a capa, guys Eh, tibac, es ya, ya no culpa Ah, ¿qué piensas? Ci vuole la calma, eh, la calma, mua Ma chiamiamo la calma, aspettate Cambiamo un po' zone, andiamo qua Preparatevi, sapete, è stata una partita Fiuscifosi di prima Attenzione, preparatevi Senti, se me lasciate una casa Una sola, eh, una a te, una a me, ah, ma fam Eh, vai, ah, una a te, una a me Qua la casa vuoi venire, si può sapere, mi stai scendendo Qua la casa vuoi venire, si può sapere, mi stai scendendo Qua la casa vuoi venire, si può sapere, mi stai scendendo Qua la casa vuoi venire, si può sapere, mi stai scendendo Segui a Stima, vai giù I s Anazrico che ha una esplena a raggiungerà quando un DM Quel è che lo è usando l'altra? Mi diceva, mannaggia? Eh, chi le usa il局пердеictionpante? Cioè, quale è? San Pasquale ¿Seguro no se ve de color? ¿Ve a ser seguro pero? ¿No es que me ha quedado así? ¿Tutti es andando? ¿Ve a ser seguro de color? ¿Ahora yo? ¿Voglio pure vincere una partita? ¿Mi dovete creerlo? ¿La so vincere una partita? La cosa sapete qual es? ¿Es que viene una partita pallosa? ¿Sabí? Con el rischio, ¿comunque c'está? ¿Seguro un rischio de perderte, ¿no? Pero viene una partita proprio pallosa ¿Por qué no me ha quedado en el fight? ¿Cá no me ha quedado en el fight? ¿No me ha quedado en el tránsito de la tensión? Pero una de paz, ¿no? ¿No es que ha de vencer uno de los premios? ¿Capico? ¿No es que vencer uno de los cazos al final? ¿Está en el tránsito alto? ¿Allora? ¿Tú vay sopra? ¿Yo vado sotto? ¿Se te acordó? ¿Tú vay sopra? ¿Voy? ¿Vay? ¿Voy? ¿Voy? ¿Voy, primero que te las traves su arma? ¿Vay? ¿Ok? ¿No hay jugado en el tránsito? ¿Niente? ¿Tú tiene un bombo? ¿Voy tengo el asalto? ¿Voy tú, ¿sín? ¿Voy? 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 Yo bebo Los enemigos están muertos Tuvo bien, está más complicado y de la entrada me acostumado pero me acostumado a ti culpa a mí me acostumado que bello adiós mi bebé a probar si está mal ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que pasa? Volpe, ¿no? ¿Para qué es el capuzel? No puedo pisar, no puedo matar. No puedo matar, no puedo pisar. Ya, es un viento. No puedo matar, ¡sí! ¡No vi, sí, me lo lo hacen! Aaaaaaah Ah 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 Oh, ¿qué que ha atachado aquí? ¡Un matrimonio, no! ¡Obbiamente esta carro! ¡Tuayo no tenemos las bombas! si capitan, ya pushon pochi ya porque si no no ya pushon pochi con 4 golpe de bomba pero los pushos ¡Uy! ¡Gol! 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 ¿Cuándo es que se muestra un material? y 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 no no si no no si no no ¡Cállame, gude, bitch! No hay que hacer munición. ¡Má no te voy a matar la gran puta madre! ¡Ah! ¡Qué rebueno! ¡Ah, sí! ¡Fame un bambolotto! ¡No me hagan! ¡Como son bambolotto esta gente! ¡Vamos a hacer chiquitín! ¡Vamos a hacer chiquitín! Entonces tú me vienes fresco, fresco, tienes un material y me vienes a círculo. Tú sabes no que no te vienes a hacer más de una gran puta madre, tú sabes, no? No, no, no. Visto, vamos a disparar el macho. ¡Vamos un bocchino! ¿Cuánto tiene tiempo? y 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 baby Baby Ho dovuto renunciar all'assalto, pero Por forza Si era por la hora, si fue a hacer un lugar Si era por la hora, si fue ayer Y la concienza Si fuera por la hora A ver Loable Loable Vol�� a caminar Si, esta a la vez T— ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no tienes que... si se ve la caja si se lo manló a la strat el coso no tiene una barra munición a la caja se la prendece con la munición ¿Qué es lo que se llama Zayra? ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Aaah! La partita, si me la fa una buena me la voglio giocare. Però non è che tengo chissà quanta vita. I materiali si vengono poco a così e così. Armi non parliamo proprio. C'è uno là eh. No. 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 Tu es el líder. No tengo munición, no tengo niña. No tengo un cazón. Uh. Dile que manca las muñeñas aquí, no? Aquí está los cazón. Esta la persona te va para el barco. la voy a ir a la cambera, ¿qué puedo hacer? se ha que tu bazuca ¿cá, te lo he capido no? que se ha falado fuerte arrivo un otro va bien va bien vamos a hacer un bazooka a la derecha mamá me va a jugar voy a jugar No hay municiones, no hay nada. Vabbé, vay, ¿qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué coño hago? ¿Qué hago? Un poco de acción, sinceramente, ¿verdad? Lo siento, mi enviedo a dar una nausea esta é. La nausea, ¿verdad? É la fácil, la cosa es. Se está haciendo, no no Jenny, saya simplemente scotchado akkor. ¿ Hz. que poco, estapo. A parte que he estadomanas de otra hora en la live. y entonces voy a ver que luego se ve un otro live vamos a ver un poco va bien voy a ver y voy a saber ok arrivederci gracias a todos gracias a los moderadores gracias gracias gracias